Así es, y para brindarnos más detalles, se encuentra con nosotros la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, la licenciada Adriana Sánchez Párez. ¿Cómo estás, secretaria? Muy bien, gracias. El 5K y los Puerto Ricos, la primera vez que se celebra en la isla. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen? Pues mira, de verdad que esperamos la participación de todo nuestro pueblo de Puerto Rico para que le podamos mostrar a nuestros atletas el apoyo que tienen, porque lo tienen. Así que es un evento que lo hacemos por primera vez, buscando un poquito la conexión de todo nuestro pueblo, con nuestros atletas, que sepan que más allá de representarnos en un evento específico, pues para ellos poder llegar ahí tienen que pasar un proceso de entrenamiento que es bien duro, es bien sacrificado y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarles nuestro apoyo. Así que es el primero que celebramos y esperamos mucha participación, pero sobre todo, verdad, que se desborde en cariño para nuestros atletas y que ellos lo sientan y que podamos recaudar la mayor cantidad de fondos. Los fondos que se recauden van dirigidos al programa de atletas de alto rendimiento del Departamento de Recreación y Deportes. Si nos puede hablar un poquito sobre este programa. Claro que sí, pues el programa de alto rendimiento del departamento realmente vela por incentivar y becar, darle ayuda económica directa a nuestros atletas de alto rendimiento. Para esto se hace un proceso de evaluación del desempeño de los atletas, necesidades económicas también. Y con esto, pues todo lo que se recaude, vamos a estar escogiendo atletas que hayan cumplido con unas expectativas en diferentes eventos, que tengan en este caso proyecciones para representarnos en los Juegos Panamericanos y hasta Tokio 2020, que es lo que completa el ciclo olímpico. Así que es un programa bien importante para nosotros. Es un programa que ayuda directamente a la atleta, así que se diferencia de otros en ese sentido y esperamos, verdad, contar con el apoyo de todo el mundo. ¿Cómo las personas que estén interesadas en participar pueden inscribirse? Pues mira, pueden entrar a la página drdpuertorico.com, ahí van a ver un link en el que pueden entrar y pueden inscribirse hasta el 23 de mayo. La inscripción va a ser de 25 dólares. Del 24 de mayo hasta el día del evento, que es el 26, la inscripción será de 35 dólares y todo lo que se recaude nuevamente es directo para nuestros atletas. ¿Y dónde va a ser la carrera? La carrera será en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El tiro de salida es a las 4 de la tarde, pero tienen que llegar desde el mediodía para que vayan recogiendo sus números, sus chips, su camisa y que estén ya listos para que a las 4 de la tarde lo corran o lo caminen. Muchísimas gracias, secretaria. Nosotros tendremos un informe más completo en la edición de las 6.